Tantas desilusiones Fracasos y traiciones Yo no sé ni qué pensar Si me vuelvo a enamorar Quisiera encontrar Alguien que me ame de verdad Que me valore, que me comprenda Que me ame tal y como soy Que me entienda, que me acompaña Que no me engañe, que no se sabe Diferente amor Diferente amor Diferente amor Diferente amor Yo puedo dártelo, soy el amor Puedo sacar de tu vida todo el dolor Que te causaron todos esos hombres con fracaso Nadie te ama como yo, soy quien cuida todos tus pasos Soy quien te ama verdaderamente Solo créeme si quieres un amor diferente Nadie te ama como yo, si lo supieras Me importa tu corazón, no lo de afuera Desde el principio hasta el fin Te lo puedo demostrar Que como yo a ti nadie te va a amar Voy a borrar todo tu sufrimiento En lo profundo de la mar Que dan todos tus lamentos Al cien por ciento Voy a cuidarte Y una vida eterna siempre voy a regalarte Será sobra de arte en mis manos Tengo la arquitectura y los planos Diferente amor Diferente amor Diferente amor Diferente amor Son promesas que siempre he cumplido El que no te ama no me ha conocido Amor presente yo no soy cupido En mi tu vida tiene otro sentido Cada latido de tu corazón lo siento Tengo un amor que sobrepasa todo entendimiento Te doy descanso si lo pruebas verás que no miento Que todo pasa y mis palabras no las lleve el viento Nadie te ama como yo Esa es la verdad Por ti lo entregué todo Pa' que no sufras más No importa tu decisión Siempre te voy a amar Con diferente amor Como una oportunidad Desilusiones si estuviste allí lo sé Que muchas veces la espalda te di por qué Desde que toditos eran iguales Mismo que sean los mismos ideales Siempre me enseñas que tu amor sí vale Que me levante aunque me resbale Se me olvida que me amas Señor Que estás presente Alzarme Diferente amor Diferente amor Diferente amor Diferente amor La persona que está saciada desprecia el panal de miedo Pero aquel que tiene hambre Aún lo amargo le sabe dulce Ahí sigue Jesús pa' ti El hijo de Dios Jesús pa' todo el mundo Jorman el valiente Ladies Mi música con Dios Yo con mi música Dranuel en el beat Yeah